Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Bueno, en este vídeo vamos a ver las tortugas, las 12 tortugas exclusivas para principiantes. Si te está gustando el vídeo, te invito a que dejes tu like, tu suscripción y comentes en la caja de comentarios y le dejas la campanita para ver los demás vídeos porque estoy seguro de que este canal te va a gustar mucho. Es exclusivo de tortugas, así que comencemos. Bueno, en el puesto número 1 tengo la tortuga de oejas rojas. ¿Por qué? Porque es la tortuga más fácil de cuidar y una de las más vendidas, es la más común. La encuentras en cualquier acuario y sus cuidados son simples. Una buena alimentación y un dueño responsable que la cuide bien, que esté atento a sus responsabilidades y que la cuide muy bien a la tortuguita. Y es una muy buena tortuguita, son muy resistentes y que también son muy bonitas. En el puesto número 2 tenemos a la tortuga de orejas amarillas. Como su nombre lo dice, es casi lo mismo que la tortuga de orejas rojas. Estas tienen una línea amarilla que está en su cabecita, al igual que las tortugas de orejas rojas que tienen una franja roja. Los cuidados son los mismos, un dueño responsable y una muy bonita tortuguita. En el puesto número 3 tenemos a la tortuga pavorreal. Como su nombre lo dice, en el caparazón podemos ver unos circulitos que se asemejan al plumaje de un pavorreal y por eso se le puso este nombre, tortuga pavorreal o tortuga venusta. Es muy bonita, sus colores son muy vivos y esta tortuga es muy fácil de cuidar. Son casi los mismos cuidados que la tortuga de orejas rojas y son muy bonitas. En el puesto número 4 tenemos a la tortuga cúter. Como su nombre lo dice, bueno no sé si su nombre lo dice, pero miren como es. Tiene muchos colores en su cabecita, su caparazón por abajo es blanco, no blanco. Quiero decir amarillo, el plastrón, su caparazón tiene muchos colores. Y son la verdad muy bonitas, son unas tortuguitas que te van a gustar. Son muy nadadoras y les encanta tomar el sol como podemos ver en la imagen. Y yo creo que seguro te va a encantar. En el puesto número 5 tenemos a la tortuga pictabeli. Esta tortuga es muy bonita, es muy colorida, la verdad es súper bonita. A mí me gustaría tener una de estas. Sus cuidados son los mismos que de una pavorreal y es muy fácil de cuidar. En el puesto número 6 tenemos a la tortuga picta dorsalis. Es muy bonita y sus cuidados son los mismos de una tortuga pictabeli. Y la verdad que quedaría muy bonito en tu acuario. Es muy bonita y muy colorida. Bueno, en el puesto número 7 tenemos a la tortuga mapa. Y esta tortuga tiene una particularidad que no todas las tortugas tienen. Que tienen una sierrita o unos piquitos detrás de su caparazón en la parte trasera donde está la cola. Y es muy bonita la verdad, su crecimiento es muy pequeño. Son tortugas que son muy pequeñas y son muy bonitas. En el puesto número 8 tenemos a la tortuga quinosternón. Bueno, esta tortuga tiene una particularidad también que no todas las tortugas tienen. Que pueden cerrar su caparazón. ¿Lo cierran? Cierran, tienen dos cositas que hacen que se cierre su caparazón. Ahí las podemos ver. Y eso es lo que hace que cierre su caparazón y allá se esconden en su caparazón. Estas tortugas normalmente no huyen. Solo se quedan a esperanza de que su caparazón las proteja. Y son muy bonitas. Y su crecimiento no es muy grande. En el puesto número 9 tenemos a la tortuga dragón. Esta tortuga mayormente le gusta estar en la tierra. Camina mucho y puede estar en el agua. A esta tortuga le gusta el agua y la tierra. Así que si quieres tener una de estas tortugas necesitas un acoterrario con parte de tierra. Y comparte de agua. Y su crecimiento es grande. Y son muy coloridas. En el puesto número 10 tenemos a la tortuga rusa. Esta tortuga mayormente es terrestre. Es completamente terrestre. Y no es nadadora. Le gusta darse baños de agua. Y le gusta mayormente comer vegetales. Es muy comelona con los vegetales. Y es muy bonita. Crece de tamaño muy bueno. Y va a ser una muy bonita decoración en tu casa. Bueno, más que decoración. Una linda mascota. Puesto número 11. Tortuga azulcata. Esta tortuga es completamente terrestre. Le encanta tomar baños de sol. Y también baños de agua. Es completamente el víbora. Recorre grandes cantidades de espacio. Y es una bonita mascota. Y crece de tamaño muy grande. Y en el último puesto. En el puesto número 12. Tenemos a la tortuga tertericaia opodognemis. Esta tortuga crece muy grande. Es completamente acuática. Y es herbívora. Esta tortuga le encanta.